La llevó Yolandita, oye, me salvó la campana Ah, no, no, fui inscrita No, 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 pero está bien hablar de esto Hablamos de todo Pero no tiene nada de malo, exacto Habemos muchas parejas actuales que vivimos divorcios Este, que tenemos que aprender a Así a estar con nuestros hijos La mayor parte del tiempo Yo soy muy de llegar, disfrutar la tarde de mis hijos Y en la noche ponerme a trabajar Ya que los acuesto de 8 a 12 Entonces ya me agarro mis mail Mi computadora, mi todo Sí, porque estén brincando por todos lados Es imposible trabajar así ¿Qué edades tienen? 3 años y 2 años Sí, están chiquitos Yolanda Dice Héctor de Navarro A Yolanda le importó 3 toneladas de chorizo El programa Mira que chorizo es una chorizo No sé tú No sé tú Pa' mí sí, pa' mí Si ya llegó la reina, dicen acá Ya está preguntando mucho la gente ¿Sabes qué? De veras, hija Órale, mi Yolisa, apúrale Yolanda Sí, ven los burbujas ¿Qué es la burbuja? Champaña Ay, mana Ay, mana No, ven por qué amo ¿Qué detalles? Oye, qué flores Están divinas No, mi amor, eso es doble agua Sí, ella no toma, ella no toma La gente está preguntando que aquí ¿Dónde estás? ¿Qué dice? ¿Dónde estás? Menonita Yo no lo quería decir antes de que llegara ella Bésame Mana, ¿cómo estás? Como mordista Ya quisieras, ya quisieras Es que puedo llegar así casi como ¿Qué pasó? ¿Está el tráfico cañón? Sí, cabrón Pónganle unas poquitas Ay, qué buenos Chilitos, arándanos Sí, te va a encantar Pónganle unos poquitos Pa' que botaniemos Claro Oye, dile a la menonita Tiene chilito Tiene ¿Qué tiene? Cacahuates, nueces, almendras Frutos secos Te pasas, Yola Te pasas, Yola Ay, qué rico Me encanta ¿De verdad que sí? Y podemos excluir el mango si quieres Exacto Pero primero que me saques Si ya viene incluido Siempre se puede sacar Y es de Sonora A ver Qué guapa, Yolanda Qué lenguante Qué guapa ¿Y qué dice el público conocedor? El público conocedor Que te va a los tres toneladas de riata Diría yo Estamos esperando que se fuera el hombre este Y que tú terminaras de decirlo Si a qué hora le dabas pecho al pichamato ¿No? Víctor con tu padre Oye, está fuerte el público ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? De todo De todo Ay, Yolanda Público conocedor ¿Qué opinamos del pelo rosa de Thalía? Dice ¿Qué opinamos del pelo rosa divina? Divina Es que Thalía es divina Sí, sí ¿Cómo se ve bien como se ponga? Sí, divina Yo no le he visto el pelo rosa a Thalía Ayer subió fotos apenas, ¿no? Ayer Estamos de rosa Sí ¿Cómo se ve? Guapísima Sí, es que Thalía Divina, hermosa, guapa Está muy guapa Y se cuida mucho Y se pone el pelo rosa y parece de veinte años Eso, gracias No me leas los malos Excelentes invitados No te leo los malos ¿Te leo los fuertes? Ay, es que Sí Sí Eso lo vas a inventar tú, cabrona No, lo juro que no Te paso el celular, chingada No, tranquila Ya acabo de llegar Que qué bueno que no está Mía Dice Rome Pama No, no, no Mía ama a su tía Yolanda O sea, Mía me ama Se hace pipí Y se mea de la emoción Sí, se mea de la emoción Que no puedo decir Londres No, no No, no No, no No, no No, no No, Margarita No Yo te amo desde O B7 Por ejemplo, mira, preguntan Yo bailaba Ay, mana, no veo Faces que no me dar estos lentes tampoco ya No, mana Saludos desde Texas Y dicen que Me saludan desde China Dicen que estar viendo el programa es mejor que ir al antro Claro Dice la gente Obvio Obvio Tú te estás haciendo bien güey con la burbuja, ¿eh? ¿Sabes qué? O sea, pero bien Pero trae un medicamento un poco fuerte de mi espalda justamente Nosotros no la echamos Entonces no quiero que me cruce, ¿no? Nos dicen que somos Grandes amigas tú y yo Eso sí, eso sí De tiempo atrás Dice Héctor, yo queriendo dejar de fumar y todos ustedes fumando me antojan Es que sí, mana, ¿no? Que a gusto Dice Juan Antonio, yo ya te vi, ya me meo ¡Ah! ¡Qué rico! ¿No? ¡Qué rico! ¿Quién se quiere odiar? ¡Qué rico! Yo ya no aguanto por ir a hacer pipí Yolanda te amo, Yolanda como la trailers Yo la parapres ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Como la traigas Ah, como la traigas No la entendí ¿No entiendes? ¿Qué te dijeron el otro día? O sea, si se acababa de bañar o no, no importa ¡Ah! Como la traigas Como la trailer Sí, si no hay Ah, ok, ok No hay fijón, no hay fijón ¿No? ¡Qué excelente es invitar! Saludos de Culiacán Saludos de Culiacán Amigos, qué bonito es traer a tus amigos Amo a esa pinche vieja, dice Andy Andy Cobain Exacto Exacto, eso es todo Saludos desde Houston Nos vemos en Culiacán el nueve de marzo ¿Qué es la amor? Qué rica Qué felices los cuatro Ah, no, perdón, dice felices las cuatro Mendo Las todas Pues sí Hay que ser feliz Es el ingrediente más importante de la vida Claro, las o los Exacto Hombre, mujer o quimera L arroba S Exacto, exacto Total Menonita Qué hermoso estás, Menonita, ¿verdad? ¿Van qué? Qué hermoso estás, Menonita Sí, está guapísimo Que enseñes tus zapatos Estás guapísimo Yo te lo dije Pero por eso me preguntaste Que no ve ¡Qué cacle! No, yo dije Voy con la michona Claro, perra Bien perra ¿Cómo estás, Yolanda? Siguiendonos los cacles Tu programa sí se queda, ¿verdad? Eh, mollo sí Pero se va a llamar diferente ¿Cómo se va a llamar? Mmm, no sabemos Yo creo que es Mozart y Yolanda Es como un derrame cerebral Estás pensando el nombre del programa O sea, craneal ¿Pero por qué le quieren quitar el nombre? No sé, tú Como que va a ser algo novedoso, ¿no? ¿Pero va a cambiar el concepto? Va a cambiar Va a mejorar Va a mejorar Sí, vamos a... Reload, pues Sí, 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 sí Te pregunto una pregunta que han preguntado constantemente Que si estás soltera Pues así como que digamos hasta ahora Sí Ella se maneja por horario Viene de decir Es jueves en la noche Sí, estoy soltera Vean los chingados ¿Dónde estamos? Aquí no estamos Todos estamos solteros Todos estamos solteros No, pues aquí a dónde Pero felices los cuatro Claro, María Felices los cuatro Exactamente Qué cambiadora eres, Mariana Muchas gracias tú también ¿No? De toda la vida Sí Bueno, los cuatro que estamos aquí Tú de mis respetos Bueno, ahorita ¿Cómo nos conocimos tú y yo? Vamos a recordar el pasado Sí En Televisa, seguramente Sí ¿Qué estabas haciendo? Yo me acuerdo que la primera vez que te maquillé a ti Fue un diseño de imagen Exacto Que estaba Mike Salas Exacto Y ibas a una boda Y estaba Monserrat Y maquillé a Monserrat Y Mike te maquillé a ti Pues sería de mil Porque a la boda yo no voy a ir Porque tenía Sí, hace 15 años Mira, yo voy a una boda Te lo dije A las cinco bodas que he ido en mi vida Es divorcio Y eso te lo que la tuya, ¿eh? Porque a mí me contratas Si quieres divorcio Invítame Oigan ¿A qué vas? Exacto ¿Sabes que sí? Te voy a enseñar este, Menonita Ay, Menonita Pásala por favor el filtro Control de calidad Conté No Sigue saliendo de novios Aquí Mucho novio ¿Sabes con quién trabajé? Que me dio mucho gusto Y creo que es compañero tuyo De muchos años de amistad Con Andrés Roemer Ah, claro En la Ciudad de las Ideas Es que estudiamos juntos, Andrés Y yo hace muchos años Estudiamos la prepa juntos Pues arranqué con un proyecto El de la Ciudad de las Ideas La primera edición Que iba con programa de tele En el Canal 40 Y me hizo leer unas artes O sea, era un libro diario Porque me dio la responsabilidad De entrevistar a estas personas A los autores Junto con él Pero él La verdad es Bueno, es doctor en no sé qué tantas ciencias Y yo pues sí terminé La licenciatura No, pero por eso canto Y bien bonito ¿Qué estudiaste? Administración de empresas Ah, ok Y sí La verdad es padrísimo Sí, la ejerzo con mis tiendas Con, bueno El grupo superviso muchas cosas Tenemos como En 9-7 Cada que en un rol Uno se dedica más a lo artístico Y pide canciones Compone Yo superviso lo administrativo Nos lleve Julissa Ari Westwood Súper Este, quien Quien sea Siempre hay como una obligación De Pues de cuidarnos como familia Como hermanos, ¿no? Alguien más Pero si se quieren Siempre se han querido mucho Los 9-7 Cuando nos separamos No Vos Ahí nos peleamos Sí Es que como lo den Muy buenos términos Ay, no, Marta Somos como hermanos, literal Un día Hubo un acuerdo No, lo que hubo Fue un desacuerdo Y por eso es que Nos estamos separando Pues sí ¿Cuánto te encontrábamos separados? Siete años Y ahorita ya llevamos Siete años de haber regresado Desde el 2010, no La gente no nos ha dejado parar Gracias a Dios Qué padre Sí Les ha ido requete bien Sí ¿Y les dio miedo el regreso o no? Sí Así como cuando te dijeron A ver, vamos a regresar ¿Quién nos va a ir a ver? Aparte de la familia Bueno, yo No, porque da miedo La verdad da miedo Son cambios que Dices, bueno, otra vez Pero ¿y luego? Yo creo que los motivos Por lo que lo hicimos Fueron los correctos No fue llenar Te lo juro Llenar un auditorio O sea, no se lo esperaban No, queríamos darnos nosotros El gusto de volverlo a vivir Como buenos compañeros Ya sin rencores Ya sin eso Y se volvió algo mágico La gente percibió eso Y de repente fue un auditorio Y luego el otro Y luego los veintidós años En el Palacio Y los deportes Y los veinticinco años En la arena ciudad de México Ahora ya está bien También pues eran más maduros Todos Con una visión Sí, es que también Con otra visión Y más guapos Todos Sí Más guapos todos Es que de chavito Está difícil, ¿no? Estás aprendiendo Y si alguien te compró Unos jeans como los tuyos Ya le dejaste hablar Tres días Y estás chavito Te peleas por cualquier tontería Un pleito ¿Quién se compró unos jeans? ¿Quién te cagó Que se compró tus jeans? No, ya no está en el grupo Pero Era una chava que era suplente Que se llamaba Bárbara Que le mando un beso además Porque eres una modelo guapísima Pues que bárbara Pero que bárbara, bárbara Pero sí Pero ni siquiera éramos niños La mamá fue Y le compró unos jeans Y casualmente eran como los míos Entonces yo dije Me copió los jeans Ah, mira Pero ve qué tontería Están pubertas Eso ya no pasa Después yo Si Yolanda se compra algo Le digo Ay, compra dos Exacto Sí O si al fondo Me manda Me dice Compra No Pues sí, claro Sí, eso ya nos duele Ya no, ya no Pero el que yo dije Que tú dijiste Que él dijo Que no sé qué Eso sí duele No, que si nos gustó El mismo Que si no sé qué Demasiada ¿Y quién les gustó? No, ya Ya, ya lo he pasado Pasado ¿Quién les gustó? No, mira Por ejemplo Dice Pero entre ustedes ¿Se daban su merecido o no? Dice No ¿Y sus besos? Ay, sí Unos besitos, sí Ay, un beso No se le niega a nadie Exacto O sea, es como un vaso de agua Gracias por los mensajes Que me están mandando Todos muy bonitos Muchas gracias Yolanda como el buen vino Dice Ay, yo quiero saber Oye, no, dicen por ejemplo Que alguien dice Yo pensé que se había separado B7 Porque se les acabó la lana No, en tal caso Que habíamos regresado ¿No? No sé Mucha gente piensa eso Porque muchos reencuentros Son por ese motivo Pero no Y pensábamos hacer Les iba bien A cada quien A mí me iba muy bien Yo fui protagonista de Azteca Tuve un contrato De varias novelas Unas funcionaron mejor que otras Y a mí me costó regresar Por ese motivo O sea, a final de cuentas Ahorita que estabas hablando De marcas Y de Porque estoy también Haciendo videos en YouTube Etcétera A mí me costó trabajo Pensar que el pastel Otra vez lo iba a tener Que repartir Entre tantas personas Sí nos va bien Pero a final de cuentas Somos un grupo Claro Le tenemos que talachear Cinco veces más Que una Gloria Trevi Me explico Que tenemos los mismos años De carrera Entonces Es complicado Pero te digo una cosa Pero es más fácil ¿No? Porque Tienen los mismos años De carrera Gloria y ustedes Pues ya van a cumplir Treinta años Es que nosotros empezamos De chiquititos Teníamos ocho y nueve años Es más Íbamos contigo a eco Sí, sí, sí A eco A eco Yo me acuerdo Sí Está cañón Está cañón Yolanda ¿Qué onda con tu ex? Que si estabas muy enamorada ¿Qué te hizo? Soy tu amiga José Alfredo Yolanda La mujer más bella del mundo Gracias José Alfredo Gracias José Alfredo José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez Te he preguntado A mí me encantaba Yolanda en las telenovelas Súper actriz No disfruté mucho Pero no Ahorita no Pues ya llevas años Sin hacer ¿No? Hice ¿Qué hice? Lo último Fue Mujeres Asesinas Padrísimo Ah, hiciste Pero fue un capítulo Fue un capítulo Ok Pero antes de eso Así como No, no Se me quitaron las ganas Es que saben que Es mucho tiempo Encerrado en un foro El asunto de novelas Está muy Es muy pesado Entonces decidí Viajar Que hicimos Las hijas de la madre tierra Mosserrat y yo Que estuvo padrísimo Y eso estuvo Una experiencia padrísima Porque se te va La vida en un foro Y yo hice seis novelas Una seguidas Y me Me harté La verdad Me harté Se me Se me Es que había que ver Mundo Aire Sí Que dice Mariana Pero lo disfruté Con su momento Que qué marca de cigarros Fuman Que cuántas ven El rollo de tu ex Que si Que si nada más Llegaste a sentarte Preguntan Pues a mí me gustaría Ir al baño No, voy mano Casi Oye ¿Qué dice alguien? Adela junta a las lagartas ¿Quiénes son las lagartas? Las amigas de Yolanda Salud querida Te amo Te amo Ay Menonita ¿Cómo disfrutamos Menonita? Ella se pusieron Las lagartas Nosotros pusimos las lagartas Cuando éramos lagartas Somos cocodrilas ¿Qué somos ahora? ¿Quieres una botanita Que trajo la Yola? Hay el mango ahí Mango y arándano Cacahuatito Eso te va a gustar Maradita Me gustan mucho las chingaderas Yo como Pura chingadera Pura cosa de esa Gracias Ahorita Ahorita no Me gustaría Un cafecito ¿Qué más? Un cafecito Tiene un café Yolanda Oigan Es que A ver La tiene una amiga Que me encanta Hacerla así Las chichis ¿Por qué te agüitas Que te agüitas Está temblando ¿Pero qué tienes Con las chichis De la chichona La chichona Siempre en la boleta No me hace que me dé mal de ojo Y hago así Pa' la suerte Pa' la suerte ¿No? Entonces les contamos De cómo nos fue ¿En dónde? En la fiesta de la Trel Sí, cuéntenos ¿En la boda O en el cumpleaños ahorita? Fiesta, cumpleaños 50 años Gloria Trel El Armando Le hizo una fiesta Espectacular Sí, estuvo padrísima La fiesta La verdad Y te fuiste temprano Adela No lo digas Nadie lo sabe ¿Por qué lo tienes que decir? No me fuiste temprano Así tan temprano Pero no te tocó Ana Torroja Sí, me tocó Ana Sí, le tocó la chichita Esa chava no tiene chichita No, nada Pero tú sí Tú tienes tus salchichitas Sí, 34 Muy bien Tú Tú ya estás muy delgada 34 Ah Sí Tú ya estás delgadísima Estoy flaca Sí Muy flaca Muy flaca Qué bueno Qué bueno Te ves muy bien Así de que A ver, si te dicen Estás muy flaca Es como ¿Te ves bien? ¿O es como? Para mí, sí Para mí también Para mí, sí Por ejemplo, ahorita que yo bajé Lo que platicábamos Que bajé tres, cuatro kilos Ah, porque hagas de... Y la gente me dice Alfonso, ya estás muy flaco Ya no, ya no Ya no engordes más Ya no engordes tú Exacto Sí, es espectacular No, no, yo subo un kilo o dos Y me pongo de malas Sí ¿Pero te pesas diario o qué? No, no, no Pero yo me conozco Porque empiezo a comer Yo sí tengo mi vasculita ahí en el baño Te vale diario Y subes mínimo un kilito Lo que pasa conmigo Es que yo como muchas porquerías Como dice Yolanda Muchas Puras porquerías Puras chingaderas La verdad, yo como puras chingaderas Qué rico Bueno, hay que disfrutar también Ya en la mañana te levantas Es que a mí la comida, comida, comida No me... Así como dices tú Yo disfruto la comida Yo amo comer Nosotras no Mira, no A mí la sopa me aburre ¿No? Las ensaladas ya Son puros peros ¿No? Que dicen Ay, si voy a comer una ensalada Por favor, no hagan eso Sí, sí Porque se van a pedorrear Están quedando bien Y así Yo sé porque Mis amigos me dicen No mames, tú chingada Fuimos a cenar Y se pidió la ensalada Y se la tragó toda Y se estuvo pedorreando toda la noche Entonces, un tip Tengan cuidado con eso Hasta tú ya les diste el tip Con las ensaladas Todo ese tipo de cosas Por ejemplo, café El polvito del café Por ejemplo, el café en polvo Café, café, café Te lo puedes poner como sombra ¿Café soluble? Definitivamente no Yo creo que no hay ningún Este producto de cocina Que podamos utilizar en el rostro Este, por ejemplo Estaba diciendo que Ya no compren polvo Ya no compren polvo Ahora agarren una taza de avena Licúenla Y en vez de eso Pónganse polvo licuado Polvo de avena Exacto O sea, la avena en el cutis No es buena Bueno Dicen que es buena Anteriormente Había Había muchos productos La avena No, es la avena No, la avena Exacto La avena 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 Hace 30 años No había la tecnología Que había ahora Yo creo que la tecnología Tanto en cosmética Como médica, etcétera La tenemos que utilizar O sea, si ya hay un producto Que huela bonito Que funcione Que hidrata el cabello Ya no podemos utilizar Chamorro o tuétano en el pelo Eso es de tu abuelita Porque no había las Sí, claro Lo que se tenía que utilizar Ahora la tecnología Producto para el cabello El cabello en los ojos Bueno, ¿no? Pues sí, o sea Porque es fresco Es fresquito Sí, el pepinino Ayuda y todo eso Pero también hay una Crema Que tiene pepino Y que tiene sábila Y que tiene crema humectante Que ya no tienes que andar Correteando o viendo el pepino Hay una crema para las alborranas Que te la pones aquí Te quita las bolsas Preparation age Oye, entonces la sábila no Bueno, la sábila Funciona muy bien De alguna manera Pero ahora Repito Está la sábila Con ingredientes Que complementan A la sábila Es que la sábila Tiene muchas propiedades Tiene más propiedades Que un ex gobernador Oye, yo creo que Cinco mil doscientos Cinco mil doscientos treinta viewers Record Eso es bueno Oye A mí se les va bonita Te dejes de saber Oigan Creo que se equivocaron Porque dice José Alfredo Calderón Adela, regresa a las novelas Hay otro que querían decir Yolanda Igual que hagamos una novela ¿Qué pasó con Kate? ¿Qué pasó con tu amistad con Kate? Pues no, nos peleamos ¿Por qué qué pasó? No, no sé Pregunta mucho Varias ¿Por? Porque estábamos en un grupo Entonces ella Se ocupó unos jeans Es una pendeja De verdad Perdón tía Adela Ya me enamoró ese niño O sea tú Saludos Joe Saludos Que qué bonitas Sí, qué bonitas rosas Son de tu jardín O sea Por favor Dime A verle close a las rosas ¿Son de tu jardín? Sí, sí, sí Están preciosísimas ¿Qué tal? Parecen Están tan hermosas Que parecen De mentira Pero no soy de verdad Oye Esto trae estos rosas Y cacahuate orgánico Y yo chupe O sea Pues tú Todo lo tuyo Cada quien lo suyo Cada quien lo suyo Yo salud Pero mira Marianita Velas viene Parece la que tiene la burbuja Del cuento de la bella y la bestia Ah Yolanda hace cuánto No toma nada Saludos Salud mami Salud Salud Viéndonos a los ojos Porque si no son siete años Hay contact Sí No, no, no Siete años de mal sexo Eh En marzo Aunque sea malo Pero Aunque sea malo O qué Pero que haya Que haya Hace cuántos años Hace ocho años Voy a cumplir Es que no cuento Mira Qué chistoso Pero bueno Ahorita que me preguntas No es el tiempo No es el tiempo Que duras en sobredad Es el que te falta Yo lo veo así ¿No? Entonces pero Haciendo números Y contestando tu pregunta Eh Como ocho Por ejemplo Cuando Yolanda va a mi casa La casa de todos Ay gracias Le tengo su chela sin alcohol Le tiene su chela sin alcohol Le tengo su chela sin alcohol Siempre Adela es una mujer Tan detallista y generosa Y en todos los sentidos Te amo Muchas gracias Yo te amo a ti Aprovecho para presumir Que eres mi amiga Somos casi hermanas Si la verdad Vamos a ir con el rabino ¿O qué? Yo le propuse matrimonio A la verdad Estamos aquí como el chinito Nada más Milán ¿No? Unas pasan Otras se quedan Otras pasan Pero siempre ¿No? Unos pasan Otros pasan Nos la pasamos viendo Puras aves de paz ¿No? Sí Puro cometín Que va y pasa Pues me dice Ya vamos a casarnos Vamos a casarnos Tus hijos me quieren ¿No? ¿Cómo le dices a mí? Su familia también Mi hijotito Mi hijotito Mi hijotito ¿Dónde está mi hijotito? Ya se fue con su vieja ¿Se fueron a coger? ¡Espero güey! Ya Yo quiero nietos Yo quiero nietos La verdad Sí Yo quiero nietos Te ha afortunado tu nieto A ver Sí La verdad Que ha afortunado Mi nieto Bueno ¿Qué consecuencias Para cuándo? Perdón ¿Qué consecuencias? ¿Te acuerdas el programa Que te dije De los chavos Que yo iba a entrevistar Bueno, ya entrevisté a varios Ah, sí En la prisión En la cárcel Las consecuencias Que tiene el alcohol ¿No? Ah, muy interesante Entonces hay casos Súper, súper impresionantes Porque de pronto Pues sí La peda Chocas Matas Matas Entonces paga las consecuencias Y ahí Echamos que me ha tocado Que tienen más tiempo En la cárcel Sí Que en la cárcel Que en la cárcel Que cuentes de la gaviota La gente es bien morbosota Pues bueno, yo tengo muchos años Trabajar con Angélica Aproximadamente Yo creo que unos 15 años Este ¿Tú la maquillaste para la gaviota? Yo hice todas las entradas De esa novela Yo estaba en un departamento En Televisa Que se llama Diseño de imagen ¿Tú seguías ahí? Yo hice dos muchos años No, yo sé Yo ahí te conocí Pero cuando fue la gaviota Estabas ahí Ah, ok La hora de Melonita Estaba como Sara García Sí La hora de Melonita La hora de Melonita La hora de Melonita La hora de Melonita Me voy a explicar Sara García Estaba una Sarita García Con todo respeto Por caracterización Caracterización Sentada en una silla Y yo me acuerdo que Me cortaron el pelo Y se me pegué ¿Qué hiciste? Bueno, este Es que el diseño de imagen Es un departamento Súper grande Para la gente Que está viendo Y esta caracterización Efectos especiales Maquillaje Tiene toda la producción Todas las portagónicas De las telenovelas Etcétera Y hay una silla Donde está sentada Sara García Caracterizada Evidentemente Y era como un clásico De diseño de imagen Ya se quedó ahí Ahí está O sea, de toda la vida Y le puse pelos ¡Ah! Sí, dije ya ¿No? Qué buena si era Y pues bueno Oye, ve lo que dicen aquí José Martínez Me gusta que hablen al chile ¿El único que habla al chile? Y tú Y yo también ¿Qué hemos hablado? Tú tienes ya tiempo, ¿no? Sí, yo tengo ya tiempo Porque lamentablemente Oye, Adela Y no extrañas, manas Sin chingo Hay muchas Dice que O sea, obviamente Saludos para todos Gracias por los saludos Maquillaje Una novia que esté próxima a casarse Este Una quinceañera que nos esté viendo ¿Pero qué hacemos? Un concurso Que nos escriba Y que nos diga ¿Cuántos maquillajes regalas? Pues uno, ¿no? ¿O quieres tres? Tú regala uno Yo regalo uno Y Yolanda regala otro Entonces regalamos tres ¿Quieres regalar uno? Porque están pidiendo la gente Y tú me estás regalando Después de hacer la peli La gente está diciendo Oye, que cante Mariana Que no sé qué Que cante una canción Entonces Sí, te cantamos Yo arregalo un make-up Exacto Te cantas Y yo doy el veinte por ciento La renta de maletas En tu próximo viaje Exacto Para más información Ve a mi Instagram Que es Arroba Yolanda Amor Gracias Eso, las maletas Veinte por ciento Te voy a dar un número ahí Y te van a dar un después Ok, buenísimo Yo hoy renté maletas ¿Sí? Porque me voy a Los Cabos Y necesitamos maletas ¿Se van a dar todos? Todos ¿Sí? Ay, con razón se emociona Vamos a transmitir desde allá Entonces renté maletas Para no comprar maletas Renté maletas Para todo el equipo Que vamos a llevar Tú haces muy bien Te puedo dar el veinte por ciento Logari punto com Ponle logari punto com ahí Ponle Para rentar maletas Es que No sabía, está buenísimo Está buenísimo Porque es como Claro, tenemos un negocio familiar Como el Airbnb Está buenísimo No sabías Como el Airbnb Pues maletas Porque te voy a explicar Yo odio Sí o no Cada vez que te vas de viaje Compras una pinche maleta Sí Pero luego llegas Y ¿Dónde metes la maleta? ¿Dónde metes la maleta? La pinche maleta Entonces mejor rentas las maletas Yo ahorita renté Y del tamaño que quieras Que saludes por favor A Julieta Vázquez Está buenísimo Oigan, qué padre va a estar Los Óscares este domingo Porque mira Va a estar Eugenio Derbez A Isa González ¿La has maquillado? Nunca he trabajado con A Isa Fíjate No Porque Como trabajo con Belinda ¿Y a poco no se llevan bien? Pero eso sale para todas Pero mira Yo creo que Trabajando muchos años en esto No es que puedas o no puedas Pero hay que ser prudentes Se hacen segmentos Por ejemplo Si maquillas a Talía Entonces no puedes maquillar a Paulina Si maquillas a Verónica Entonces no puedes maquillar a Lucía Si maquillas a Belinda No puedes maquillar Y yo creo que se van haciendo códigos de amistad Se va formando un amor ¿Tú maquillas a Verónica o a Lucía? A Verónica A Verónica Entonces si te llama tal Entonces es como que por códigos Por ética Este Probablemente verdad o no verdad Pero es que aparte es que es por amistad Está como lo de los jeans Está como lo de los jeans Y por amistad Porque hay secretos Hay cosas que Digo hay amistad Viajas con las personas Platicas Trabajas y te vas a cenar Y para qué Hacer cosas que no existen Probablemente no exista ningún rollo entre ninguna Pero la gente los hace Y entonces ¿Para qué? Tienes que estar en un lado o en otro O sea maquillas a Yolando Maquillas a Montserrat A Menona A Menona Yo soy a Montserrat Pero la Montse tiene a Lalo Arias ¿No? Yo te tengo a ti Menona Menona.com Lalo Arias Oye Verónica Raga Dice a De La Felicidades Tienes un súper programa Sí Por favor Fuera de todo lo común y corriente Bueno corriente sí Se le sabe un loro corrientita Afortunadamente No puedo Ay ya que no fumemos A ver banda Oiga en serio Yo les he confesado muchas veces Que es el único vicio que tengo ¿Alguien se tumba a la Sara? No ¿Alguien se tumba a la Sara? No Entonces fumemos Fumemos a cantar Mira ya no Fumemos a cantar Ya no toma Déjenos fumar Por favor Canta algo A ver canta Que la gente Miliana Blasio Saludos 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 a los regios Alfonso Cambio de imagen Por favor Vamos a Vamos a regalar Vamos a regalar Como la dinámica Que tú quieras Lo hacemos Ok ¿No lo has dicho? Adela la ponga Adela manda Adela que vea Cuál es la dinámica Pero al final Del programa ¿Cómo se llama el programa? Pues si no Así decíamos en Televisa Mi banda y yo ¿Cómo se llama el programa? Adela Adela Porque hay la gente Que venga Si quiere pagar Un boleto La de Houston Quiere cambio Sí Increíble Desde Puebla Nos siguen Saludos a todos Yolanda Saludos y besos Disculpen a los que No les gusta que fumemos Pero Nosotros fumamos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yolanda Eres la perra más perra Riquísimo programa La verdad Miren, les vamos a confesar algo Así somos Cuando nos juntamos La verdad Esto es así O peor O peor O peor O peor Hoy me mandó la maca Una foto tuya Y de ella Sí Sí Tomamos ahí en Televisa Nos encontramos Y dijo Vamos a mandarle Porque están juntos En hoy, ¿no? Exacto También maquillas a Galilea Estoy con Galilea también Ahorita empezando El nuevo proyecto Pequeños gigantes Está muy padre Y este Y pues sin parar Hay que Que si te has vestido de mujer No, nunca me he vestido de mujer Ni en Ni en sueños Que no me llama la atención Este Y en sueños Nunca Nunca he negado Ni O sea Y aunque lo negara A ver Si lo negaron ¿Qué pensaste negar? No Pero, o sea Así de Ay, ¿qué eres de color? Me haría súper chapa decir Es que No, pero son dos cosas completamente distintas Hay muchos hombres Sí Que simplemente Que se les gusta vestirse de mujer Que simplemente les gusta vestirse de mujer Estaba yo leyendo un libro bien interesante De una Es un premio Nobel de Economía Que estuvo en México Hace poco Yo lo quería entrevistar Bueno, ya es mujer Era hombre Ya es mujer Cambió de sexo a los 70 años Y su libro Pues te platica toda su historia Y entonces Él Él platica Como cuando tenía 40 Desde que tenía 20 años Le gustaba vestirse de mujer Pero él pensaba que era nada más vestirse de mujer Y que después se dio cuenta Pues que también le gustaba Ser mujer ¿No? Y entonces fue cuando a los 70 años Se tardó Pero se tardó Pero él platica Como hay lugares Donde En todas las partes del mundo Simplemente vas Como hombre A vestirte de mujer Exacto Aquí en México hay Hay hombres Conocidos En la zona rosa ¿Qué no puedo decir de hombres? Nosotros cuando teníamos Plan B con Unicable Mandamos a Ay, te voy a decir algo Porque no te lo pensé Es que mandamos a Ari y a Oscar Pero Ari cuando la pintaron de mujer Se parecía a ti ¿Por qué me voy a enojar? No, pues no No, pues no Lo dejaron muy guapo Con esa razón Muy guapa de mujer Muchas gracias Pero sí, te juro que te daba un aire No sé por qué Ah, ¿de veras? Ajá Te mando una foto Se veía Y ustedes están de hombres Dice Axel No Ay, les voy Vean qué bonito A ver, a ver Axel dice Yo maquillo y transformo a mi adorado Alfonso en drag queen Soy alfa lady Está bueno, es alfa lady Ok, pues ¿Te animás, Mano? Sí, claro, por supuesto Ay, claro, está padre Una peluca Es más, no venía preparado Casa del herrero, ¿cómo? Sí Repito, o sea, es algo que no me ha llamado la atención Este... Yo soy una persona muy visual Y me gusta como transformar a una persona Un espacio Tengo como un decorador de interiores adentro de mí Siempre estoy como viendo y así Pero no, 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 no No me ha pasado por la cabeza ponerme un pelucón y esponjas y etcétera Entonces, no sé si a lo mejor a los 70 años lo hago No, pero también es verdad que dentro de una pareja gay, o sea Hay a quien le gusta ser mujer y hay a quien no Entonces No, pero no necesariamente vestirse de mujer No La verdad, no Exacto Ya hay hasta fechas, Adela, del 17 de marzo piden el maquillaje Ah, ya, o sea, ya se están apartando Que si también le peinas el copete al presidente Peña No No ¿Qué gel usará tú? Fíjate que yo Que un poco de gorila Oye, qué buen gel Yo trabajo el 99% de las personas con las que trabajo son mujeres He maquillado a muchos caballeros, Alejandro Fernández, a muchos famosos que me contratan Para un show, para algunas fotografías, etcétera Pero el 99% de las personas con las que yo trabajo son mujeres Son mujeres guapas, son mujeres exitosas, son mujeres audaces Son mujeres con las que yo aprendo mucho Y que disfruto mucho la compañía Y que disfruto Y que me siento privilegiado de poder trabajar en donde estoy Por ejemplo, ahorita estás maquillado tú Ahorita me puse un poquito de polvito, que está todo brilloso De avena Y yo creo que siempre cuando voy a estar en televisión o en alguna vez Polvito Un polvito Sí, creo que hoy no hizo mucho efecto ¿Quieren el aire? Es que el señor que estuvo antes pidió No, porque el boludo se va a hacer el programa Pruendan el aire, es que el señor El boludo se va a hacer el programa Ah Estoy bien, estamos en la hosteleridad Disculpen, disculpen ¿Por qué? ¿Cuánto te llegó de luz? Puta, pues imagínate Y del internet Y de la luz Sí, sí, sí Y como ahora ya soy empresaria Disque Y la nómina Y la nómina Y la nómina Y estos pudieran estar bien alimentados Ayer conté que Estela nada más me mandó un mensaje Tú sabes quién está Estela Entonces me mandó un mensaje Estela Jefa, le recuerdo, es quincena Y tú la nómina de todos La nómina de todos Pero aquí todos están sin cobrar, ¿verdad? ¿Cómo así? Puro amor a la gente Pues como un cacahuate, digamos Puro amor Saludos Que si le haces el gallito Andrés Manuel No ven que tiene un gallito Andrés Yo pensé que para que se lo fumara No, no, no Para el 28 de abril, por favor ¿Cómo chingan con saber si Yolanda? ¿Con quién andas o qué? Pues tú no te dejas, mana Pa'l currículum Mana ¿No? Es que, ¿qué te digo? Pa'l currículum A pesar de la austeridad Anótate pa'l catálogo Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío Mana, ¿por qué no has vivido? No has podido, ¿verdad? A ver, aquí hay una pregunta para todos No has podido, ¿verdad? Ay, no he podido Una pregunta para todos Dice, dice Nada ¿Qué famosas son bonitas sin maquillaje? Muchas Muchas Bueno, Talía estaba de escribir una foto sin maquillaje Ella es un ejemplo Ella se ve bien bonita Ella es un perfecto ejemplo Bueno, Montserrat y yo Montserrat Montserrat no Montserrat como la pongas Con una lagaña O sea, Montserrat como la pongas Es que mujer Sí, hermosura Qué barba Belinda también Belinda también es muy bonita Pero Belinda se operó mucho, ¿no? Era más bonita antes, yo creo Digo, yo creo A mí se me hace como una niña muy bonita Que venga Sí, que venga Este, yo, obviamente Siempre tenemos la oportunidad de conocerlas Sin maquillaje, sin cabello, sin vestuario, etcétera ¿Sin cabello y sin qué? Bueno, sin peinar Sin peinarse, con un pan Oye, dice Dígate que nos defienden Oye, bello detalle de Yolanda Las flores y los frutos secos Sí, frutos secos Y las burbujas Le canto Y en la presencia Mexicano de Hermosillo, Sonora Un beso, Germán y Ana Dice María Odile Carajo, les llega el humo Respeten también a los fumadores Y ahí no les molesta Qué chingados Perdón, pero es mi casa Claro En mi casa puedo fumar, ¿no? En la casa sí se puede fumar O sea, de uno es donde quieras En la casa de uno Dice Pau, casa Adela ni tiene currículum Ah, chis, chis Bueno Con mujeres no Con mujeres no Y ya te dije Si algún día Yo tengo derecho de antigüedad Yo te lo prometí 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 Pero hay otra persona Que se anda disputando eso Pero no tiene forma No me digas La chichona No No, la chichona Le encantan los negros Le encanta la berenjena El negro de WhatsApp ¿Ese es de ella? Le encanta La chichona La chichona La chichona Es rola esa Eso no es normal, ¿no? ¿Qué es lo que conoces del negro? Dice Majo Montiel Joe, ¿qué se necesita para conquistarte? A ver, manda tu foto Para empezar Para empezar Dice Joe es espectacular Con o sin maquillaje Yo creo que yo maquillada Muy maquillada Alfonso No me siento bien No me veo bien ¿No? Yo te veo guapísima Yo te veo guapísima Eso quiere decir que Pero me gusta Me gusta cuando Yo te voy a decir Que me gusta mucho La boca roja La boca roja Me dijo Yolanda Yolanda Boca grande Boca roja Boca preciosa La boca carrosa Qué cool Y yo le dije Pita Tampoco era para mi currículum ¿No? ¿Qué si no? Está bien que me guste el filete Pero no 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 Es extreme No Es que te amo Es que la amo Te puedo hacer una pregunta Bien pinche indiscreta Ay mala No ¿No? No O sea que te lagan Si quieren la contestas ¿No no? No Yo también la quiero oír Sí pues no te está preguntando Ay mala Te vas a poner No ¿Tú por qué te empezaste a hablar? Yo ¿A mí qué me importa? Yo qué me dije Marianita Que pues eso No Pues eso No Tranquila Tranquila No yo nada más pregunto Y la de Ah te voy a leer esta Ya se acabó Y me voy a ir a hacer pipí En lo que tú la contestas Dice Eva Berushka Yolanda A mí me daban asco Espérame Los besos que te dabas con Cristian En la novela Casi te comía la cara ¿De qué se acuerda la gente? Permítanme Voy a ir a hacer pipí Oye Pero estaban ricos Mana No, no sé ¿Cristian besa rico? Estábamos muy chiquitos Bueno, besabas No sé Es un momento Vete pues A su primera bequita Es que quiero oír ¿Qué vas a decir? Quítate de mi tiro de cámara Quítate de mi tiro Quiero saber ¿Qué vas a contestar? Es que no importa Cómo bese la otra persona Yo beso rico ¡Beso! Elecciones Ahora sí Lo miras a pipí Se acabó Sí Continúe Llévate mi vejiga Chicos, ahora yo voy a continuar Con el programa A ver A ver Vamos a ver ¿Qué dice? Dice Liliana Flores Elsa Gabriela Isabela Aguirre Este Que cante Mariana Yolanda Gobiérnate Este Adela Serénate Sí, oigan Díganle eso Porque La sección es muy intensa Respeta Que merece el cambio de imagen Que en Puebla El 17 de marzo Liliana Flores Este Besos a Mariana Con ese desmadre que tienen ahí Hasta el sueño se me fue Es temprano Esto Pero es temprano Porque te vas a dormir ahorita Temprano Temprano todavía Saludos de Mexicali Saludos de Cancún Este Ahí sí les tengo un chingo de luz Oigan, sí, cierto ¿Eh? Que a Mexicali les llega mucho de luz El otro día me encontré una señora Que me dijo Ay, por favor Tú vi en la tele Que no puede ser posible Cómo nos llega de luz La luz, güey Los recibos de la luz Por los aires acondicionados Yo creo Y el pinche calorón ¿Qué hace ella? Saludos de Dallas A las de Acapulco Bueno, también Besos No, o sea Están entrando O sea Están entrando Muchísimas Que nos entre algo Menona ¿No? Le ponen No hay papel en el baño Adela Oye, pues pásaselo a la vela Oye, Yolanda Pues que nos pregunten ¿No? Cosas de técnicas De maquillaje ¿Qué colores se van a usar? Este Las chavitas ¿Cómo se maquillan? Este ¿A qué veado una niña Se debe de maquillar? Pues bueno Hace muchos años Te dejaban maquillarte A los 18 años Sí, a nosotros Ahora En onda vacilina Nos mandaban a lavar la caja Exacto O sea, te regañaban Si ibas a la escuela maquillada Ahora Las niñas de 12, 13, 14 años Están maquilladas Con rímel Con base de maquillaje Con rubor Con un brillito Etcétera El maquillaje Les encanta O sea, desde los 6 años Ya quieren maquillarse Las niñas Disfrazarse Sí Jugar Con Con ¿Y les daña maquillarse Tan chiquita? Bueno, yo creo Ahora la cosmética Como está tan avanzada Ya está protegida Tiene filtro solar Es más Hasta protege Ponerte maquillaje Este Antes Como no había Los recursos Que tenía que haber Pues bueno Había productos Que eran a base De talcos O de Entonces Eso dañaba la piel Tapaba el poro Etcétera Ahora no Ahora los cosméticos Ayudan a la piel Como antes Por ejemplo Pintarse el pelo Te maltrataba el pelo Muchísimo Ahora lo hidrata Le da volumen Este Mejora Sí Pero es que también Si te lo pintas De a los 14 años O una cosa así Estaba haciendo pasar Por la zona Ahí está Lo que sí es importante Lo que sí es importante Remarcar Es que obviamente Hay edades para todo Yo creo que Un niño de 12 años No es lo más recomendable Es que sabes decir Lo vamos a hacer No te traje Para que juegues Sí La muestra del copro No una cosa La muestra del copro Oye Pero Pero sabes Es que cuando eres niña Quieres ser grande ¿No? Ya te quieres pintar Maquillar y toda la cosa ¿No? Exacto Pero cuando eres ya grande Y dices Puta madre Me tengo que maquillar Y no solo la maquillada Desmaquillense Póngase su Ahora el maquillaje Tiene un boom mundial Porque era como muy de sectores Era muy latino maquillarse Era muy de afroamericanos Las rubias o las europeas O las gringas No se maquillaban tanto Ahora en Europa En Estados Unidos Hay un boom mundial Donde todo el mundo se maquilla Pestañas postizas No hay co-blanding Cejas perfectas Contouring en la cara Etcétera Entonces ¿Qué es eso? Contour Contorno de carregadores claros Y hacerse la nariz Más delgadita O los cachetes más argentinos Etcétera Entonces Si hay un boom en el mundo Del maquillaje Mucha gente Lo ha tomado a favor Pero también mucha gente Se perjudica Es más bonita Sin make up O con un maquillaje Un maquillaje Que no es apropiado Para cada personalidad Para cada edad Para cada complexión Y para el clima Por ejemplo Yo que soy Mexicali Imagínate Cancún Soñora Si no No es un Ajá Cancún Por ejemplo ¿Cómo se maquilla uno en la playa? Bueno En la playa Tenemos Se tienen que utilizar Productos resistentes al agua Máscara de pestañas Resistente al agua A base de aceite Pero se ve horrible Cuando una mujer Baja muy maquillada Bueno Hay que encontrar Un punto exacto Hay que utilizar Colores suaves El maquillaje Tiene que ser Muy correctivo Muy escondido Una bonita base De maquillaje Que te proteja Del sol Una máscara De pestañas Rizadita Si vas en la luna De miel Si te quieres Vier mona O si sales A viajar También para Para ligar Etcétera Pues bueno Un colorcito De labio Siempre Es muy favorecedor Un poquito De rubor Una máscara Listo A lo mejor Los excesos Sería como Sombras O sombra negra O etcétera Ah por ahí preguntaban Que qué opinas Las piernas Maquillarse las piernas Adela Ponerse un colorcito Para llegar ya armado Dicen que cuando uno Entra a algún lugar Se entra con la trenza Puesta Estemos en la En la playa Estemos en un lado Estamos en cualquier lugar Una mejor versión De nosotros Bien asesoradamente El punto exacto Es muy correcto Estaban preguntando Por las pestañas magnéticas ¿Qué tal son las pestañas magnéticas? Bueno Sabes ser bien difícil Ponerlas ¿No? No mira Ha habido muchas Tendencias Por ejemplo Como las cejas Exacto Sin duda Para Si volvemos al tema De la playa Pues bueno Las pestañas naturales Con una buena Máscara de pestañas Puedes lograr Ese efecto Yo recomiendo Las pestañas postizas Tanto de mink Como de cabello natural Como las magnéticas O como las semipermanentes Que mucha gente Se las pone Como un mes completo Las extensiones Las extensiones de pestañas Las recomiendo En algunos momentos Yo no estoy tan de acuerdo Que la gente Este transformada Veinticuatro horas Es bonito también Levantarnos en la mañana Darnos un buen baño Y reconocernos Estaba leyendo Una demanda Que le puso Un esposo A una esposa Que la demandó Porque La conoció De cara lavada Y no le gustó Y entonces El hombre Le está poniendo Una demanda De que Me engañaste Pero no me engañaste Sexualmente Me engañaste Físicamente Y está en proceso La demanda Ay bueno Basta que proceda Yo no creo que Algo así pueda proceder Pues debería Debería Pues yo creo O sea Yo sí creo que Tienes que conocer A la gente Como es ¿No? Sí O sea Nunca dejarte ver Como eres Si está cañón No manchen Oigan Nos tenemos que despedir Les voy a explicar Por qué Me dicen que están Fallando los niveles Por No sé Por qué Fruta No le pagó la quincena Chicos No sé Creo que se está Friseando O qué está pasando Que es por la temperatura Es que está Se te atoró Es la energía Es la energía Oigan Pero nosotros Seguimos aquí ¿No? Nosotros Nos quedamos Ya nos vamos En serio Pero canta ¿No? Sí Es que no Corríjanlo ¿No? ¿Qué? Siempre es la culpa Del señor este De la producción El príncipe De la producción Bueno si ya nos vamos A despedir Yo quiero agradecer Primero Sí La verdad es un sueño Es Me siento honradísimo De estar sentado Platicando contigo Lo hacemos con mucha frecuencia Tener estos invitados Tan increíbles Que quiero Sabes que te amo Yolanda Y a ti Marianita Y a toda la gente Que nos escribe Por segundo No estoy diciendo mentira Llegan por segundo Los mensajes Muchas gracias Dando saludos Tirando buena vibra Gracias público Conocedor Oye Espérate Es que están diciendo No no se vayan Pero alguien Les canto para irnos Pero dice que A cerrar con broche de oro Que si se ve mala La sincronización Dicen que está fallando Oye que si No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan A cantar No sé wey Los tres caballeros Que no nos vayamos No se vayan Maquillame 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 Que nos digan Que nos digan Están muy chistosos Que no nos va a maquillar Gracias a alguien Que maravilla Pero como vamos A cerrar eso El regalo Que ya no se traba Como tú me digas Que cante ella Y vemos como A ver Canta Los esperamos Ove siete y noventas Pop Tour El diecinueve de abril En la arena ciudad de México Nuevamente Y Una de las más clasicas Ove siete Creo que es Enloqueceme Puede ser Ove baby Ove baby Si hay claro 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 Todos 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 Aquí tengo un pedazo De lo que se quedó Aquí tengo la evidencia Bájale Bájale Clinton El libro de Whatsapp Bueno esto dice Como la lewis No bueno Qué casos esos Qué casos Qué mamada ¿No? Literal Literal Reina a ver Cántanos así de cerquita Venga Que arreglen el problema Dicen Perdón 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 Y arranren sus pendejadas Oigan Sí Me cae Por eso nos corrieron Por pendejos Sí creo que sí Por pendejos nos corrieron Ay no mana Bueno me avisan Viene Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Bailando Cantando En lo que se me Ye, 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 ye Uh, baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby Se metió en mi cuerpo Arde todo el cuerpo La locura de tu amor Hasta de la letra me equivoqué ¡Ah, bravo! Así que no Es que no Las vocecitas De mis compañeras Se metió en mi cuerpo La locura de tu amor ¡No! Oigan Que ya no está fallando Dice la gente ¿Ya no? ¿Qué dice la gente? Que sí está jalando bien Oye, dice que La gente dice Están inventando Que está fallando No se vayan A ver, no Ya digan la verdad Y traigan la otra botella De champaña Que te ves Que te ves muy guapa Adela Muchas gracias Se me hace que es Bernie El que ya se quiere ir a su casa Que no está fallando Dice Que no está fallando A ver No, Bernie ya ni trabaja aquí Adela ya se quiere ir a dormir No, no, no Yo no Es este cabrón El del Josué, Josué Que le hablen a Casiano Que se ve muy bien Que no falla Weitzman, te amo Ponme rimel mínimo David Martínez dice Preciosa voz Y hermosa persona Sí La Marianita Si te vas Tienes dieciséis minutos En llegar a la casa Josué Se ve perfecto Ay ya Esto sigue platicando Seguimos platicando Volvamos al trío O al rabino O a qué volvemos El nueve de marzo Nueve de marzo Viernes nueve Viernes nueve Yo voy a un evento a Culiacán Entonces yo les dije Es un evento que se llama ¿Eh? ¿Qué dijo? Flor manager ¿De qué? Casiano Que quién es Casiano Ah, que si quién es Casiano Casiano es el flor manager De el programa Hoy Que lleva años con ¿Ves? Es como Sara García Del foro dieciséis El Casiano O sea, pinche Josué Tráete a Casiano Y que se vaya Josué Ok, ¿cuándo vas a estar en Culiacán? Nueve de marzo Voy a estar en mi tierra querida En Culiacán Entonces yo les dije a ustedes Les avisé por las redes Les dije El nueve de marzo Hay un evento Que se llama Sinaloa Encanta Y allá nos vemos Y tal y tal Y va a cantar Yuri Entonces ya me ponen ahí No, que Yuri es homofóbica Que no sé qué Entonces yo le dije Mana, ¿cómo que eres homofóbica? ¿Y qué pasó? ¿Y lo de nosotros qué? ¿Lo que tuvimos qué? ¿Lo que nosotros vivimos qué? ¿Lo sabe el pastor o no? Entonces me pusieron pinta Muchachos, no se pongan en ese plan Cada quien sus opiniones ¿Por qué dicen eso de Yuri o qué? Porque en su religión es mal visto la homosexualidad No, y ha hecho dos o tres confesiones importantes Siendo que la comunidad gay somos Siempre compramos sus discos Somos super fan de ella y así este Y ella hizo unas declaraciones importantes Donde decía que ella no estaba de acuerdo Con la adopción de niños con parejas del mismo sexo Entonces ha hecho dos o tres comentarios Cuando el Auditorio Nacional Si hay diez mil gentes Ocho mil son gays ¿Lo ha hecho así? Sí, en entrevistas En televisión, en aviesta Creo que la comunidad de ella está un poquito sentida Pues sí Con ella por sus declaraciones Ella es un excelente ser humano Obviamente cada quien puede estar a favor Pero creo que también no se comparten Su opinión Su opinión, claro Sí, yo creo que a todos la regamos de vez en cuando ¿Tú te casarías? Yo me casaría, yo creo que no Yo sí estoy como muy abierto a compartir mi vida con alguien Etcétera Pero veo tantos divorcios Veo tantos rollos De que es la casa Que es la mitad Y etcétera Pero sí vivir con alguien No, cásate para que veas lo que se siente Sí, casarme ya del rollo de firmar Y de etcétera No ¿Y adoptarías un hijo? ¿Tendrías un hijo o algo? A esta edad ya no Este Ay, pues estás muy joven Adoto al niño Este, en esta vida no Maybe en la próxima Adóptame, menón Adóptame Me siento bien Tú, Yolanda ¿Qué? ¿Te casarías? No ¿Nunca has estado ni cerca? Pues por ahí, por el registro Nomás por ahí ¿Entonces a qué quieres que hable con el rabino? O sea, nada más quieres que yo pierda mi tiempo A ti Conmigo sí, maná Contigo sí Vamos a vivir Y adoptarías a mis hijos Por favor Mira Son carísimos Salen carísimos Sí, salen carísimos Maná, en abonos Pero o sea, ¿nunca se te antojó tener un hijo? No La verdad no La verdad no Tengo amor a mi hija Siento que hubiera echado a perder una criatura, un ser humano Porque de sobreprotegerlo Sí, yo también Estoy seguro que no Al contrario Quiero ser tu hijo Sí Sí Sí, claro Yo también estoy segura que no Eres una mujer excepcional Oye, Adela, quiero leer una pregunta que sí quiero contestar acá Que me preguntan ¿Cómo se deben de maquillar los hombres? A ver Ah, importante Mi respuesta sería que un hombre no se debe de maquillar ¿No? Sí Si no está expuesto a cámaras, si no es modelo, si no es actor, si no es político Creo que un caballero no se debe de maquillar Hay una línea delgada entre cuidarse Un caballero tiene muchas herramientas Porque dicen, ah, las mujeres sí tienen muchas herramientas para Los hombres cada vez más Los hombres, los caballeros también Un buen diente Tener un diente en buen estado Sí Tener un buen corte de cabello Oler rico Un buen perfume Un buen pañuelo Un buen zapato Un buen cinturón Actitud Educación Esas son como las herramientas de un caballero Andar maquillado Para un caballero normal yo no lo recomiendo Hubo una tendencia hace unos dos años Donde los hombres tenían la ceja más depilada que las mujeres Sí Todos los hombres con las cejas depiladas, etcétera Sí, los de las novelas Exacto Luché y en mis redes sociales siempre apoyé caballeros No se depilan la ceja Ni tantito Pues bueno, si hay un exceso a lo mejor entre la ceja Si tienen esta ceja de los caballeros Bueno, se puede Exacto Que se quitan los pelos de las orejas y de la nariz Ah, eso sí Que se quitan los pelos de la nariz Y las cejas cuando es muy largas Sí, pero también es súper atractivo una buena ceja Ah, sí En un caballero Entonces, ¿cómo se debe maquillar un hombre? De ninguna manera Una buena La carita bien lavada Sin acné Hidratadita Bien rasuradito O ahora que está tan de moda Estos looks de barberos de la barba De una buena patilla De un buen corte de cabello Ese sería un buen consejo Oye, ¿por qué los hombres se quedan pelones a temprana edad? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Sí No, pero eso es hereditario Bueno, yo creo que la testosterona Sí, se hereda de la madre Hay un factor importantísimo que se llama genética Que definitivamente Sí, es la genética La genética es muy importante Pero dicen, por ejemplo, que la testosterona La testosterona ayuda a que se te vaya acabando el cabello Por ejemplo, las mujeres O sea, los que cogen muchos se quedan pelones No, la testosterona van a aumento Cuando se te va acabando la testosterona Cuando van a aumento la testosterona Por ejemplo, cuando las mujeres tienen progesterona y testosterona Con el paso del tiempo, la testosterona empieza a aumentar Y la progesterona baja Por eso hay mujeres que les empiezan a salir pelitos en áreas donde no deben de salir O las boobies se caen O etcétera Es por la testosterona Ah, ok Y por la falta de progesterona Exactamente Por eso, ok O sea, el pelo en pecho está bien En los hombres sí, en las mujeres no Ay, también se deben de cortar los hombres el pelo en pecho o no Hay unos que se rasuren, ¿no? A mí no me gusta eso, ¿eh? La rasurada del pelo Sí, porque a mí sí me gusta el pelo en pecho, la verdad Es muy varonil Mira, si hay una bonita textura Si hay una buena densidad de cabello Sí, pero si hay tres Ah, sí, mejor se los quitan Sí, sí O cuando el pelo es muy lacio también O sea, un pelo lacio ahí O sea, no Oye, está como el bigote de chino Chino, chino, chino Pues no, pues no Sí, mejor se lo rasuran Pues sí, 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 sí Mano, ¿tú caíste cuando te mandaron ese saludo De que escribía El Vaginón? Sí caí Sí caí, la verdad, sí caí Mira, era como Fue viral Claro, la vi y dije No puede ser Fue como mi tercer programa Y entonces yo estaba leyendo Peluche en el estuche Au, no sé que El Vaginón El Vaginón Sí, caí, caí, caí Sí, mana caí Yo no lo había escuchado ¿Qué le pregunte? No sé qué quieren que le pregunte a Yolanda Yolanda, regresa, porfa Yolanda ¿A dónde? Ya nos contestaste si Cristian besaba rico Ya dije de los besos Y tú sabes besar muy bien Ya, ya que lo he aprendido No, todo a la gente ha aprendido Un gran elenco, ¿verdad Menona? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tú estás en lo tuyo, ¿verdad? Sí, pico de cera Menona pico de cera Imagínate Tienes toda la razón Te lo agradezco Porque nos conocemos ya Exacto Es que tenemos las mismas clientas ¿Cuántas veces te has así mega enamorado? Ay, mana ¿Muchas? No Yo creo que... Tres Tres Así, amores intensos Tres Perdóname a las otras personas Pero... Bueno, pero nadie sabe cuáles son esas Más que yo Yo sí sé cuáles son ¿Tú cuántas veces te has enamorado? También tres Divorciados dos Divorciados dos Y enamorados tres Dicen que el promedio del ser humano Que te enamoras O sea, sí, son tres veces Tres, cuatro veces en la vida Nos queda una Puta, yo ya mamé ¿Por qué? Yo creo que yo sí me he enamorado cuatro Sí, yo sí me he enamorado cuatro Cuatro así ya Bueno, no hay quinto malo Pues yo digo del mismo autor ¿No? Por favor Sí Porfis, porfis Pero es que uno se va enamorando De diferente manera Ajá ¿No? Ya está adivinando la gente Tus tres amores aquí, ¿eh? Tres amores Por favor, adivinen quién Ok, si lo adivinan Regalas el maquillaje ¿Les parece esa dinámica? Pues parece que sí están adivinando A ver, a ver Yo te digo Yo te digo Yo te digo Sí, sí están adivinando Pero yo quiero Disculpen Se nos fue la señal Gracias Yolanda Yolanda, yo te quiero decir que te amo Caliente 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 Mi trabajo Pero espero Que nos recuperen Bueno, pero yo no siento que nos hemos distanciado Sí, antes nos hablábamos La perra Como diez veces al día Iba a la cabina de radio Iba a la cabina de radio Un día A las seis de la mañana Les llevaba Ajá Su pan Nos llevaba nuestro pancito Nuestra panochita Panuchón Piloncillo Piloncillo Pan de mujer Ah Su pan Ochón Nos tiene nada Nos tengo a dieta Nos tengo a dieta Nos tengo a dieta ¿Pero qué les traje hoy? A mí mi gente me decía Que te hablaban Te hablaban Que vinieras Que vinieras Estabas ocupada Las netas Mira, es más Fíjense bien Que no miento ¿Dónde está la chichona? ¿Se fue? No Que venga la chichona ¿Por qué no me quiere invitar? No Porque saben que le voy a agarrar la chichona No, no Que tienen miedo Huyó Literal huyó Huyó Por eso no quiero No, pura madre voy Chichona Deberías agradecerme Eso es un movimiento limpático Oye, no Aquí ya están fríos Fríos Sí, ya se fueron fríos Sí, prendió Hombre Súper frío Dicen que yo No, no Ella y yo Nos seguimos amando Hasta el día de hoy Pero de diferente manera Entonces te estabas excusando Con todo lo que me estabas diciendo Para Porque estaba la gente No, si quieres te digo Insinuando ¿Quieres que te digan Ah, yo no topeo? No No Yo no Yo no Yo no No Entonces el concurso del menor Va cambiando de dinámica Vamos a una dinámica más divertida ¿No? ¿No? ¿Mana? No, mira Aquí, por ejemplo Erika Mora Dice dos Y dice la tercera Estoy en duda La tercera persona Sí Pone María Rodríguez Yolanda está como Amlo No contesta las preguntas Ya hay una que ya le dio a todas Es que aquí hicieron un complot Aquí ya una le dio a todas Aquí está muy sospechoso ¿Sí? A ver, tráiganse la dinámica ¿Dónde está? ¿Va a haber dinámica? Sí, que haya dinámica Vamos a divertirnos Por amor a Dios Ok Ya le dio, ¿verdad? Puede Pero la última no Ay, bueno Hay unas que qué barbadas Ni siquiera las conozco ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí las conozco Pero no Pero no Hola ya te digo ¿No? Uy, no Caliente, caliente Les falta una Que es la más importante Sí, mana No se confundan Que no los confundan A ver, va ¿Qué vamos a hacer? Cambiamos de dinámica A que no sean mis tres amores Mana ¿No? Porque luego tengo que conozco Y me parece muy incómodo Que te pregunte de Faye ¿Qué? ¿O qué? Ah, pues sus fans Quieren saber cómo va la gira Pues sigue Siguen el 90's Pop Tour Este En la persona yo me veo muy bien con ella Lo que pasa es que Es un poco más reservada Pero eso no significa Es muy extradentina en sus redes Sí Anda muy sexy Faye ¿Qué hay que hacer? Muy guapa Ah, ok Ahí les voy Tienen los tres Quince segundos Quince segundos Quince segundos Para hacer un ¿Ya? Un delfín Ah, claro Quince segundos ¿Se me hace que Yolanda me va a ganar esas manitas? Sí Qué bueno que no toma A ver Quince segundos Para hacer un delfín ¿Ya se acabó? Tres Ya gané Uno Ya 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 está No, bueno Es un delfín Es un delfín Eso bien Es un delfín ¿Qué es que te lo pones a la persona? Eso es un supositorio Este es un delfín No No, a ver No, bueno Yo ni cerca O sea Aquí está Fue el que mejor le dio Bien Bravo Bravo Eso es como foca Eso es como foca Parece vaquita marina Ok Ganó Ganó Melona Ganó Melona Ok Ahora deshagan Deshagan No, lo tuyo sí está muy cabrón Deshagan Y lo tuyo está más cabrón Parece el negro del Whatsapp ¿A poco? Sí No, buena Si me esmeré Ok, va Gracias Un par más Porque ahora sí estamos Un crisis Ok ¿Qué significa eso? Que se está yendo el internet Es en serio Que pase la chichona A ver si Que traiga Que traiga la suena Que hagamos a la chichona Una, dos, tres Exacto Háganle a la chichona Háganle a la chichona Ahora Toma Ok 15 segundos para hacer Un ganso Ay, te la mames No No, no, no No, no Ok, la cambio Ya está Sí, a ver otra Ok Repitan Ahí está que si no había salido Y si la cambio Ok, repitan, repitan Ya, ya, ya Ahí les voy Salen el cuello al ganso Salen el cuello al ganso ¿No? ¿No? ¿Y esa es la única? Salen el cuello al ganso Mano, pues, ¿qué? Te amo con todo mi corazón Yo más Yo más Me pones en apuros ¿Viste lo del ganso? Haz lo del ganso Para que el cuello al ganso Pues es un ganso Ok, ya, uno más y nos vamos Una pierna de pollo en 15 segundos Pierna de pollo Ponte abusada Mano, permíteme Yo en nueve, mira, ya ¡Eso! Ya, Mano Es que me salió, están haciendo una pata de pollo Oye, nos van a dedicar a otra cosa Era una pierna ¿Sabes qué, Mano, lo tuyo es lo manual? La manoseada, la manoseada ¿Las artes manuales? Sí, lo tuyo es lo tuyo Bueno, con las manos, pues, a eso se dedica Exacto Es un artista Claro De verdad que es un artista Alfonso, eres un artista, te amo con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias, al contrario Pero yo no me despido porque yo aquí sigo Yolanda, te adoro, te amo Qué bueno que ya viniste Mana, ¿Vas a desaparecer netas o qué? Mana, gracias Me encantó Se murió Leibini también Sí, se murió ¿Va a haber netas o no? Rápido No sé, Mana Pero conmigo no Yo no, a mí no me invitaron ¿Ah, no vas a estar? No No, sí va a haber netas Y sí vas a estar tú Pero no voy a estar yo Sí vas a estar ¿Va a estar alguna de las que estaban? No, yo me quedé en que sí vas a estar tú ¿Ah, quién te dijo, Mana? Yo no sé En la fiesta de Gloria Trevi Ah, no, pero yo no voy a estar Ah, definitivo no Dijeron que iba a haber netas recalentado, pero no Y que definitivamente tú ibas a estar Yo no ¿A poco te dijeron que ibas a estar? ¿Sí? Sí, Emily dijo Ella dijo A poco No, ya di, vas a estar Por Dios, Antomana No No sabes O sea, yo sé Que va a haber otra vez netas Exacto Pero a mí no me Digo, yo no voy a estar Tú no vas a estar No Ok Adiós Nos vemos el lunes Desde los cabos Los cabos Llévanos Vamos Sí Vale, ya ¿Van los lunes a los cabos? No No Gracias. Gracias.